Este lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de agosto se realizará la segunda vacunatón de la esperanza en la región Ica. La población de 40 años a más será inmunizada en su primera dosis contra la COVID-19. Será una maratónica labor del personal de salud para inocular a más de 53.000 personas en todos los distritos de las cinco provincias en la región Ica de manera simultánea. Contamos con más de 50 centros de vacunación y 300 brigadas de salud. Si eres mayor de 40 años, acércate al punto de vacunación de tu distrito y provincia, portando tu DNI, doble mascarilla y protector facial. Y no olvides de retornar por tu segunda dosis después de 21 días. Solo así estarás protegido contra la COVID-19 y sus variantes. Dirección Regional de Salud de Ica